Así es, gracias, gracias. Un gusto saludarle rápidamente, le traslado imágenes de lo que está sucediendo. Ya aquí y televidentes de noticieros hoy mismo en barrio La Isla, precisamente donde nos encontramos en la calle que conduce de la zona viva hacia el sector de residencial El Naranjal. Mucha atención, lo último de noticias, una vivienda de dos pisos, de dos plantas, ha sido reducida a cenizas. La misma está pérdida total en un 100%, producto de las fuertes llamas que han sorprendido a una señora, quien pues era la única que se encontraba al interior de la parte alta, es la propietaria de esta vivienda. Afortunadamente fue rescatada con vida esta señora de la tercera edad, el comandante de bomberos, Carlos Peña. Bueno, incendio que se ha dado en este sector. Sí, tuvimos ya el reporte inmediatamente, agradecemos a un compañero que andaba en un taxi, también nos llamó inmediatamente. Hemos desplazado casi toda la logística, las tres estaciones, que gracias a Dios lo tenemos ya controlado en un 80%. Bueno, obviamente no se puede determinar qué podría haber pasado. No, una vez que terminen de hacer todo lo que es el control del incendio, remoción, bajar altas temperaturas, entra a la oficina de investigación, que son los que se encargan para investigar qué fue lo que hizo que se causara este incendio. ¿Qué trabajo están haciendo? Según podemos observar en las imágenes, ¿qué labores están haciendo en estos momentos? Hasta estos momentos, como podemos ver, es una edificación totalmente de madera, albestro, siempre quedan brasas, quedan puntos calientes. Entonces tenemos que hacer un trabajo que quede en su totalidad, no puede quedar nada encendido, la vivienda es de doble planta, consta concreto abajo, la parte de madera, que es donde más nos preocupamos porque tenemos que dejar hasta la última brasa apagada. La señora de la tercera edad estaba al interior y salió afortunadamente bien. Sí, gracias a Dios, ¿verdad? Que ella pues logró salir a tiempo, pienso que hubo vecinos que la ayudaron y los bomberos rápidamente ya estamos trabajando en el lugar. Gracias, muy amable. Carlos Peña, el comandante del Cuerpo de Bomberos, las tres estaciones fueron llamadas a este lugar precisamente para sofocar las intensas llamas que han reducido a cenizas en un 100%, compañeros en estudio, la vivienda de dos plantas, arriba una vivienda y abajo funcionaban varios negocios en este sector. Es lo que informamos a esta hora de la mañana, lamentablemente un incendio solo deja daños materiales. Regreso a estudio, buenos días.